En esta ocasión estamos a punto de dar inicio a una grabación de video, estaremos celebrando los 15 años de una amiga por acá, quiero saludar a Dilcia Maribel que el día de hoy está cumpliendo sus 15 años, saludos también para el caballero José Edilberto, también saludos para la abuela Benilda, y así mismo saludos para su padre, para el papá de la cumpleañera, hasta ahí a Estados Unidos para Santos, José Santos del Cid, saludos para todas las personas que nos ven en esta hora de la mañana, esta hora del mediodía casi ya, comentarles que en estos momentos estamos ya casi a punto de salir hacia la casa donde se va a celebrar, se va a hacer una celebración, quiero comentarles, y estaremos grabándole para que usted pueda ver como se estará viviendo esta bonita fiesta, verdad, también comentarles que vamos a saludar al patrocinador de la grabación, saludos para Juan Ángel, que es tío de la quinceañera, va, es tío, va, bueno, saludos para él también, esperando que la pase súper bien, y como le vuelvo a repetir en unos instantes, vamos a estar ya saliendo hacia casa donde se estará celebrando esta bonita fiesta, en honor a los quince años de esta chica, que el día de hoy los está celebrando, y ella es Dilsia Maribel, le saludamos cordialmente, también vamos a estar a la expectativa en unos momentos, como le vuelvo a repetir, estaremos haciendo la salida, ustedes dirán, nosotros estamos listos ya. Es así como venimos presenciando ya la salida, lentamente, por parte de esta quinceañera, la cual vamos a estar grabando el día de hoy, para que usted, mi amigo que ve esta pantalla, pueda estar más informado, por acá le estamos llevando las imágenes, detenidamente a usted que nos ve en los distintos lugares. Bueno, vamos a parar por acá, para grabar a la quinceañera, que viene haciendo su salida, en estos instantes. Y es así como estamos presenciando la salida, por parte de esta quinceañera, que el día de hoy, viene arribando, hacia el lugar indicado, donde estaremos prácticamente grabando esa bonita y espectacular fiesta, la cual se tiene preparada el día de hoy. Estaremos al pendiente de todo lo que se esté viviendo por acá en la zona, y nuevamente seguimos avanzando, observamos. Comentarles también que tenemos a un ministerio que nos visita desde Colomón Caguay, usted podrá observar, podrá vivir la música, las alabanzas que ellos traen, para que nosotros podamos disfrutar, a lo grande, esta tremenda fiesta. Es así como seguimos viendo, mediante la pantalla de ediciones, el avance por parte de esta quinceañera. Ahí la tenemos presente, también todas las personas la están esperando, y estaremos, así mismo, también grabando la llegada. Con cuidado ahí. Queremos nuevamente saludar a las personas que nos ven en los distintos lugares, así mismo, saludos para el patrocinador de la grabación, para Juan Ángel, quedan también con sonido de ambiente. Aquí la señora de hoy este día, así que bienvenido, bienvenida, aquí están sus amigos, sus familias, sus parientes, donde la recibimos con mucha alegría, ¿verdad?, cantando esas bellas alabanzas donde enflorecemos y engalonamos este acto tan especial de hoy este día. ¡Gracias! 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 cumpliendo 15 años, muchas felicidades Dilcia y de mi parte pues le entrego aquí el lugar para nuestros hermanos delegados del ministerio que andan, ellos van a precedir esta celebración en una acción de gracias por darle Dios esos 15 años a Dilcia y también por toda su familia los que están presentes y también los que están en Estados Unidos, así es de que queda a la exposición de los delegados de este ministerio. Bien, tengan todos muy buenos días nuevamente, buenos días, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a participar de esa alegría que hoy esta familia pues está compartiendo, donde estamos celebrando los 15 años de nuestra hermanita Dilcia Maribel, hoy el Señor pues le ha regalado a sus 15 años más de vida entonces nosotros felices y contentos estamos hoy aquí para darle gracias al Señor y unirnos en la alegría de hoy esta familia. Hoy celebramos el tercer domingo de cuaresma, el tema que nos presenta hoy esta celebración nos dice, agua para la sed, de la fe a la vida, agua para la sed, de la fe a la vida. El camino de conversión de cada ser humano va acompañado de signos internos o externos de lo que Dios se vale. Este tercer domingo de cuaresma quiere resaltar el valor que tiene en nuestra conversión el encuentro con Cristo que nos hace reconocer su cercanía, ternura y misericordia. No podemos avanzar hacia la Pascua, dejarnos tocar por la mirada de Dios que transforma y que da vida, como da vida el agua. Vamos a unir también más que todo en esta celebración por nuestra hermanita cumpleañera en acción de gracias por sus 15 años. También vamos a unir en intención a todos los familiares, más que todo a sus tíos que se encuentran en los Estados Unidos. Ponemos el amado del Señor en intención en esta celebración a sus padres, José Santos Cruz del Cid, Benilda del Cid Díaz y a sus tíos, Juan Ángel Cruz del Cid, José Adán Cruz del Cid, Joaquín Cruz del Cid, María Rosinda Cruz del Cid, José Nelson Cruz del Cid, José Ismael Cruz del Cid, José Eugenio Cruz del Cid y José Eusebio Cruz del Cid. Y especialmente a nuestra señorita Dilsia Maribel. Y así con todas las intenciones que hoy traemos nosotros, con mucha alegría nos ponemos de pie y damos inicio con el canto de entrada. Número 5 Número 6 Esto va a ser cuna, dos días ya en el día, silencio que venía de Dios. Tú me cansabas, el día de otros reinos, somos testimonios de amor. Papá en el cielo, sin luz entre las ondas, silencio que venía de Dios. Papá en el cielo, sin luz entre las ondas, silencio que venía de Dios. Luzas, borrillas, de haberme vuestra barca, parece que has perdido el timón. Mira al sol, miedo, no tienes confianza, silencio que venía de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presente a que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, silencio que venía de Dios. Somos en la tierra, venía de otro reino, somos testimonios de amor. Vamos cantando, Él viene con nosotros, silencio que venía de Dios. Vamos cantando, Él viene con nosotros, silencio que venía de Dios. Con esa alegría de que Dios está hoy en esta fiesta, le saludamos diciendo en el nombre del Padre, del Víctor y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Y con Cristo. Hermanos, hoy estamos reunidos, hoy este día domingo, tercer día del tiempo de cuaresma, en la cual cada uno de nosotros vámonos preparando para tener esa reconciliación, especialmente con nosotros mismos, con nuestros hermanos y ante la presencia de Jesucristo. Señor Jesucristo, hoy estamos acá reunidos, dando gracias a Dios por este festejo de 15 años de esta hermana nuestra, donde se le da gracias a Dios por la vida, por las bendiciones, por la salud, por tantas cosas que Dios hace en nosotros. Y es muy poco lo que a veces hacemos para lo que Dios hace por nosotros. Hoy ponemos todas nuestras intenciones, especialmente las de esta familia. Vamos a pedirle a Dios que perdone todas nuestras culpas, nuestros malos pensamientos, nuestros actos. En un momento de silencio, dígamosle a Dios, perdón Señor por aquellas cosas que hago y que a ti no te agradan. Amén. 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 En piedad, Jesucristo te fiela, en piedad, Jesucristo te fiela. En piedad de mí, oh Señor, en piedad, Jesucristo te fiela. Vamos a ponernos en oración a Dios, para que sea Él quien abra nuestra mente, nuestro corazón y purifique nuestra boca. Y que esta palabra que hoy vamos a escuchar, la podamos llevar en meditación y a la práctica. Por Cristo nuestro Señor, nos sentamos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Proclamación de la palabra de Dios. En nuestra vida, a pesar de que nos acompaña, no siempre estamos seguros de ello. La actitud del pueblo de Israel suele ser nuestra actitud cuando las cosas no van como las queremos. Atentos, escuchemos la primera lectura. Lectura del Éxodo de Aliciente. Del 3 al 7. Danos agua de beber. En aquellos días, el pueblo sediento protestó contra Moisés, porque nos ha sacado de Egipto, para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y el ganado. Moisés exclamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Poco me apedrean. El Señor respondió a Moisés. Moisés, pasa delante del pueblo, acompañado de las autoridades de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y camina. Yo te espero allí, junto a la roca de Orek. Golpea la roca y saldrá agua, para que beba el pueblo. Moisés lo hizo ante las autoridades israelitas y llamó el lugar Maza y Meriva, porque los israelitas se habían quejado y había tentado al Señor, preguntando, ¿está o no está con nosotros el Señor? Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Recordamos a la primera lectura, cantando juntos el escribido. Y hoy escucha en su voz, no es duro, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. Vengan, cantemos al Señor. Los que venimos a alabar a Dios, preparemos y a escuchar sus palabras y gracias, mientras acaba la tumba del malvado. Y hoy escucha en su voz, no es duro, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. Pues el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a los suyos, retorna el poder al que es justo y con él a los de recto corazón. Si hoy escucha en su voz, no es duro, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. Si el Señor no me hubiera socorrido, por poco no habría acabado entre los muertos. Apenas dije, vacilan mis pies, tu bondad, Señor, me reafirmó. Cuando las preocupaciones me asediaban, sus consuelos me alegraban el alma. Si hoy escucha en su voz, no es duro, 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 es duro. Pero el Señor es para mí una ciudadela, mi Dios es la roca donde me repudio. Si hoy escucha en su voz, no es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. El amor de Dios transforma todo aquello que a nuestro juicio no tiene razón de ser. San Pablo hoy nos recordará a qué precio y con qué sello hemos sido salvados. Estamos dispuestos a dar la vida por aquellos que más nos necesitan y que según el mundo de hoy no merecen ser amados. Atentos, escuchemos la segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. También por Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará antefraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien, por una persona buena quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de este día nos relata el encuentro de Jesús con la Samaritana. Este hecho nos hace comprender que la salvación es para todos y que Dios hace su trabajo en la vida cotidiana del ser humano. Nos pone también frente a nuestra propia realidad. ¿Acaso no necesitamos también ser desvelados por la mirada de Dios que nos haga capaces de reconocer nuestro pecado como condición para salvarnos? Puestos en pie, cantamos juntos para recibir el Santo Evangelio. Abre mis ojos, Señor, para poder proclamar, abre mi corazón para poderte adorar. Abre mi corazón, Señor, para poder proclamar, abre mi corazón para poderte adorar. Abre mi corazón, Señor, para poder proclamar, abre mi corazón para poderte adorar. Abre mi corazón, Señor, para poder proclamar, abre mi corazón para poderte adorar. Abre mi corazón, Señor, para poder proclamar, abre mi corazón para poderte adorar. Abre mi corazón, Señor, para poder proclamar, abre mi corazón para poder proclamar, abre mi corazón para poder proclamar. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana, ¿cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y a quién es, y quién es él que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo de profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial, que brota dando vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contestó la mujer, no tengo marido. Le dice Jesús, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco hombres, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso ha dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres profeta. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos, vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, come maestro. Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. En aquel pueblo, muchos creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó allí dos días y muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria y adoración, Señor Jesús. Bien, verdad, hoy estamos reunidos en esta familia. De antemano le damos la gracia, verdad, aquí a Doña Guadalupe, que nos ha pedido la palabra para poder presidir la celebración de hoy esta alegría en esta familia. Somos también nosotros delegados de la comunidad de San Marcos Colomocagua, verdad, así que desde allá venimos y estamos acá. Y cómo es ese poder de Dios, verdad, el privilegio, que a pesar de todas nuestras divinidades de nuestra falla, pero los ha escogido para anunciar esta palabra de salvación, verdad, por eso es que dicen que la palabra no tiene frontera. Y qué bueno es así, porque si así fuera, pues quizás Doña Guadalupe no nos hubiera dado la oportunidad de celebrar a nosotros hoy. Pero como la Iglesia dice así, donde todos cabemos, donde todos tenemos la oportunidad, y qué bonito, verdad, y hoy con mucha alegría le ayudamos a ella, porque ella también viene de celebrar la celebración dominical del templo. Entonces debemos de ayudarnos y ojalá que también así lo hagan ustedes, verdad, como Fénigresía, de echarle la mano en todos los actos litúrgicos, dentro de la programación que se lleva en la Iglesia, ya sea espiritual o trabajos materiales, pero todos los Fénigreses somos y estamos invitados a cumplir nuestros deberes materiales y espirituales en la Iglesia, verdad. O sea que la tarea es de todos, no sólo del delegado o del catequista, sino que es de todos. Y para reflexionar esta palabra que ya hemos escuchado, yo creo que aquí habemos de diferentes caserillos, verdad, sin equivocarme, hay de diferentes caserillos y puede ser que haya también personas salvadoreñas que nos acompañan hoy en esta fiesta. Pero eso no quiere decir que no todos somos hermanos, verdad, que no todos podemos compartir, que no todos podemos convivir, sino que bajo el plan de Dios, pues, todos somos hermanos ante Jesucristo, verdad. Aquí nadie es salvadoreño, aquí nadie es del Tarquezal o de Palacio, aquí o de Santa Rita, donde estamos, sino que aquí todos somos una sola Iglesia. Estamos de acuerdo, verdad, aquí todos somos una sola Iglesia, no hay distinción de lugares, ni de familias, ni de raza. Entonces, porque según el Evangelio de hoy, Jesús viene a invitarnos y a sacar de nuestra mente esa ideología que a veces puede haber de que, no, como yo no soy de este lugar, verdad, no me puedo congregar con ellos. Este es otro caserillo, verdad, de pertenencia a ellos, no. Entonces, aquí todos cabemos, todos somos invitados y Jesús quiere que todos convivamos como hermanos, como una sola Iglesia. En la primera lectura, pues, podemos encontrar esa cuestionaria siempre del pueblo de Israel contra Moisés, que en la fatiga del camino, ellos creían que a donde estaban, pues, o de estar bajo una esclavitud, pues, tal vez podían tener comida, tal vez había que beber, pero, lógicamente, pues, estaban bajo un régimen que no eran totalmente libres. Y como Dios y Jesús no quieren que nosotros seamos esclavos de nadie, verdad, sino que seamos hombres y mujeres libres, pero bajo siempre el reglamento de la gracia de Dios. Entonces, en el pueblo de Israel, en el camino, pues, renegaban contra Dios, contra Moisés. Y decía, pues, sí, la reniega era que se iban a morir de hambre, de sed, y, verdad, que en el camino no tenían absolutamente nada. Porque olvidaban que Dios era el formidario, y, verdad, y que iba enfrente y delante de ellos caminando, como abriendo el camino, ¿verdad?, así como hacen una máquina para que pasen los carros, abrir una brecha de carretera. Entonces, así era Dios con este pueblo. Pues, ellos cegados por, a veces, por la fatiga, por el calor y la ira, pues, no se podían encontrar, o no podían tener, o ver de cerca lo que Moisés, o lo que Dios hacía a través de Moisés. Por eso, decían, nuestros animales, todo se va a morir, se va a acabar, porque no tenemos nada. Pero el poder de Dios es más grande que toda cosa, ¿verdad?, y ordena a este gran profeta, a este gran servidor de Dios, cómo hacer, ¿verdad?, para que el pueblo sobreviviera. Ahí, cuando ya Moisés hacía lo que Dios le ordenaba, pues, ahí el pueblo, aún viendo los prodigios de Dios, renegaba, igual que el pueblo de hoy, actual, de nosotros. ¿Cuántas cosas Dios hace por nosotros? ¿Cuántas cosas recibimos de Jesús, de parte de Jesús? Pero no vivimos agradecidos. Siempre estamos con aquel reniego, que a veces no somos felices, que yo no encuentro lo que quiero, que no tengo lo que me propongo, pero a veces son cosas materiales. Y en lo material siempre hay cosas que las vamos a obtener, y hay cosas que no. Entonces, allí tenemos de que nosotros está claro. Y si le pedimos a Dios, tiene que ser algo certero, algo que yo necesito, no algo que me va a servir solo como para un fanatismo, como para plantear, como a veces decimos, sino que tiene que ser algo que a mí me hace falta, por ejemplo, la fe, por ejemplo, el amor, la espiritualidad, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de poder resistirme a tantos agobios que la vida me presenta. Por ejemplo, hoy esta hermana que está festejando esos 15 años, a partir de hoy, pues, como que empieza otra vida diferente, donde se va a encontrar en muchas dificultades. La vida no es solo, como a veces decimos, cosas, ¿verdad?, donde lo vamos a tener todos. El dinero, puede ser carros, hay muchas cosas que las podemos tener en materia. Pero para manejar nuestra vida, tenemos que pedirle a Dios más que todo sabiduría, entendimiento, espiritualidad, para poder resistir a las cosas que ahora de aquí para allá se van a enfrentar, o especialmente esta hermana se va enfrentando, ¿verdad? Igual todo ser viviente o ser humano nos encontramos con muchas dificultades. Pero a través de eso tenemos a los sacerdotes, tenemos a los que colaboramos en la iglesia, a los catequistas que nos guían, que nos ayudan para sobrevivir y salir adelante sobre todas esas cosas. Igual que Moisés llevaba de cabecilla el pueblo de Israel, ¿verdad? Para darles de beber, Jesús, Dios le ordena, toca la roca, ¿verdad? Y por eso se llama un lugar, o sea, de donde acá dice, masa, donde el pueblo dice, renegó. Pero allí se convierte también en un manantial, en una fuente que les da vida. Y también para cada uno de nosotros debemos de trabajar para encontrarlos con esa fuente que ahora es Jesucristo, a través de la Eucaristía, a través de la sangre convertida en vino. Entonces allí es donde cada uno de nosotros debemos de prevalecer y ver las cosas buenas que Dios hace por nosotros, por cada uno. En el Evangelio, la contraria, ¿verdad? Que Jesús se lleva y esta mujer samaritana, entre los judíos y los samaritanos, había ciertas rivalidades por los pleitos que siempre se daban, ¿verdad? Así como de territorio, vamos a decir así. Por eso yo pregunté y dije que aquí habíamos personas de diferentes lugares. Igual nosotros somos de San Marcos, de Colomocagua, no pertenecemos a la jurisdicción de Santa Lucía, ni de Magdalena, sino que a Colomocagua. Pero eso no significa que no somos hermanos. Bajo la espiritualidad convivimos. Y qué bonito que hoy estamos acá, ¿verdad? En este lugar de Santa Rita, llevarnos una gran experiencia bonita. Yo nunca me esperaba venir a celebrar hoy este día acá. Nunca, ¿verdad? Ni soñé anoche ese detalle. Pero como es Dios de bondadosos, y me siento agradecido por ese detalle, de venir a compartir con ustedes y motivarles bajo la palabra, cómo es Dios. Ese privilegio que tiene de que bajo la especie de Jesús todos somos hermanos. Y por eso, esta cuestionaria del Evangelio, entre la mujer samaritana y Jesús, que es un judío, dice, si te dieras cuenta quién soy yo, ¿verdad? Para mí no me importa de dónde sea, de dónde vengas, quién eres. Para mí lo que me importa, según Jesús, es la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que nos convirtamos. Y qué bueno que esta mujer es una transportadora de esa voz, de aquel que ella se encontró, donde encontró la paz, donde encontró agua, ¿verdad? Una fuente de vida. No agua sacada de un pozo, que simplemente bebemos y lógicamente, pues, al rato volvemos a tener sed. No, sino que es una fuente donde la sed se quita para siempre, ¿verdad? Porque es un manantial que perdura para toda nuestra vida. Pero eso lo vamos a encontrar quizás en nuestro corazón o cuando hagamos un traslado de esta vida a la otra. No es que ya va a ser, pero los encontramos en esas especies bajo el pan y el vino. Que yo creo que eso, pues, cada uno de nosotros lo tenemos bien certero, bien seguro y lo conocemos. Entonces, pero el encuentro, más que todo, es en nosotros mismos con Jesús. Descubramos a dónde se encuentra Jesús, a dónde está Jesús, a dónde camina Jesús, de qué manera me llena, ¿verdad? Puedo hacer que me llegue de una manera a través de un amigo, a través de un amigo, a través de un anciano, de una anciana, de un niño. Puedo hacer que me llegue cuando esté solo o esté sola. Puedo hacer que Jesús me visite en la hora del problema, de las dificultades, de la enfermedad. O sea que con Jesús nos vamos a encontrar en diferentes aspectos, en diferentes momentos y con diferentes personas. Entonces, qué bonito es reconocer a dónde yo encuentro o en qué lugar me encuentro con Jesús. Por ejemplo, esta mujer se encontró con Jesús en un pozo, ¿verdad? Un pozo antiguo que Jacob ya ha establecido para dar de beber a una familia, a una tribu, podemos decir, a los animales que ellos poseían. Y luego, después siguieron bebiendo muchas familias más samaritanas. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacerles esas preguntas? ¿A dónde está Jesús? ¿A dónde podré encontrarlo? ¿Qué es Jesús para mí? Por eso San Pablo nos anuncia un Jesús lleno de esperanza, de felicidad, de alegría. Un Jesús que muere y resucita para cada uno de nosotros. Ahora nosotros nada más vamos a esforzarnos un poquito. Ya no nos van a crucificar, ya no nos van a azotar, ya no nos van a golpear, a escupir, a insultar, ¿verdad? Para tener la salvación. Ahora nosotros solo es que vamos a decirle a Jesús, Jesús, perdona mis pecados, ¿verdad? Mis numerosos pecados. No los de los demás, sino mis pecados para podernos encontrar con Jesús. Y este es el momento oportuno, el tiempo oportuno, el tiempo de cuaresma, donde celebramos todos a ese encuentro, a ese triunfo liberatorio de nuestra vida. Por eso es que nosotros no debemos de faltar en los actos litúrgicos de este tiempo, ¿verdad? Hacer nuestros actos de conciencia, nuestra purificación de corazón, de nuestra boca, de nuestra mente, aumentarnos de todos nuestros actos impuros, ¿verdad? Y tener ese encuentro con Jesús en este tiempo cuaresma. El ayuno, la oración, son las dos partes importantes donde nosotros los cristianos tenemos que aprender a manejarlas y a vivirlas para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Si usted ve que hay algún pecado muy grave, pues que se puede perdonar solo bajo el ayuno y bajo la oración, ¿verdad? Y que el ungido por Dios, pues, lo suelva sobre cada uno de nosotros. Por eso, el pecado que Jesucristo no perdona es aquel que nosotros no confesamos. De allí todo pecado Jesús lo perdona. Entonces, por eso el encuentro de este Evangelio hoy nos invita a eso. ¿Cómo yo me voy a encontrar con Jesús? ¿De qué manera? Jesús llega a diario a cada uno de nosotros. Hoy, qué bonito que Jesús está como invitado a través de la palabra. No lo tenemos a través de la Eucaristía, pero está a través de la palabra. Donde podemos, o ya lo escuchamos, ahora estamos meditándolo. Ahora tengo que llevarlo en mi corazón. ¿Cuál es la parte motivante para mí de este Evangelio? ¿Cuál es la invitación que hoy Jesús me ha hecho? Como hombre, como mujer, como joven, como niño, como anciano o anciana. Todos llevamos una tarea. O sea, aquí nadie va a decir, no, esa palabra no es para mí. Esta palabra es para todos nosotros. A la conversión. Y si vamos a buscar esa fuente donde yo quiero encontrar vida, pues busquémosla. Echémosle ganas. ¿Verdad? No lo descuidemos del plan de salvación. Yo les decía en mi comunidad, parece que el domingo pasado, sí, ¿verdad? Que este tiempo muchos lo ocupamos solo para divertirnos, irnos al río. Pior aquí, que creo que está un poco cerca, sin equivocarnos. Otro para irnos para la playa. El tiempo que no es para eso. El tiempo de cuarema es para cada uno de nosotros buscar el perdón y tener el encuentro real con Jesús. Para eso es el tiempo de cuarema. Porque acá nunca yo, no he encontrado, no sé, la compañera de Guadalupe, si ha encontrado alguna lectura que diga, hay que ir a la playa, hay que ir bañados al río, o para divertirnos en cosas mundanas. Yo nunca he encontrado ese detalle. ¿Verdad? No sé ustedes, si algunos lo habrán oído, por eso malinterpretan la palabra y agarran para el otro lado. ¿Verdad? Sino que la palabra nos invita al arrepentimiento, más que todo. ¿Verdad? A tener ese encuentro con Jesús. Y por eso Jesús muere en una cruz, por el perdón de nuestros pecados. Y qué bonito es que nosotros, ¿verdad? En vez de irlos para cuestiones de este mundo, vayamos mejor a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, ojalá que hoy que vayamos, ¿verdad? Nosotros tengamos un rato para poder llegar al templo, conocer el templo de esta comunidad. ¿Verdad? Ya que venimos, es una experiencia bonita. Vamos, vamos a ir encantados de ustedes. ¿Verdad? Qué bonito es cuando se presta la atención a la palabra de Dios, no a mí. ¿Verdad? Porque yo soy un igual que ustedes. Nada más es que meditamos. Y Dios nos ha dado la oportunidad, ese privilegio, de enfrentar o de estar al frente de cada uno de ustedes para transmitirles ese mensaje como hizo esta mujer. Ojalá que al salir de aquí, ustedes no vayan a, ¿verdad? Háganlo de aquellos que la mujer va a convocar. Ahora, no creemos por lo que tú has dicho, sino por lo que yo he sentido y hemos oído a través de la palabra. Aquella mujer, a todos los que puedan invitar, los invitados dijeron, ahora no creemos por lo que nos han dicho, sino nosotros mismos lo hemos escuchado y visto. Qué bonito detalle, ¿verdad? Así que, la palabra de Dios es así, es un misterio. Y por eso, muchos de nosotros nos cuenta entender la palabra transmitida de parte de Dios y por cada uno de nosotros. así que, yo les felicito, ¿verdad? Y qué bonito que la familia ha festejado esta fiesta de 15 años de esta hermana, trayendo la palabra de Dios. Muchas veces podemos decir, yo quiero una fiesta, pero con un grupo que me cante canciones allí, ¿verdad? donde me pueda sentir alegre. A veces allí malinterpretamos las cosas. La fiesta real, una fiesta real, es así como la estamos celebrando hoy. Jesús es el primer invitado en lo especial. De allí, nosotros somos los invitados secundarios, ¿verdad? Entonces, eso tomémosle en cuenta, es un buen detalle, esta hermana Dios la va a bendecir, su padre, su madre, sus amigos, ¿verdad? Toda su familia, por el acto que están celebrando hoy este día. Esperando de que no se haga simplemente como algo pasajero, sino que algo que quede grabado para toda una vida, ¿verdad? Donde 15 años se celebran una sola vez. Si a mí me lo hubieran celebrado, pues, digo yo, todavía estuviera encantado, ¿verdad? Pero como esto, según, pues solo es para la señorita, ¿verdad? Pero igual, Dios se siente agradecido también con nosotros, sí. Todo varón o mujer puede darle gracias a Dios por 15 años, porque ahí se empieza una nueva etapa, a veces la cosa está así, ¿verdad? Entre nosotros aquí, pero para Dios, todos somos importantes y podemos celebrar nuestros 15 años. ¿Es así o no? Sí. ¿Verdad? Porque todos somos seres humanos. No quiere decir que la mujer vale más que el hombre o que el hombre vale más que la mujer, sino que es un festejo bonito que siempre se acostumbra, ¿verdad? En nuestra sociedad a celebrarlo así. Pero igual, que estos detalles no se queden solo allí, sino que continuemos. Yo les invito a acompañar, ¿verdad? Nuestra hermana acá, Doña Guadalupe, a continuar. ¿Verdad? Qué bonito es cuando nosotros los delegados nos sentimos acompañados, ¿verdad? Por la filigresía y cualquier acto, pues, lo podemos hacer entre todos. ¿Verdad? Porque a veces decimos, no, es cosa del delegado o del catequista. Esta es cosa de todo. Si así fuera solo cosa de Doña Guadalupe, no me hubiera dado participación a mí. ¿No? Porque esta es cosa de toda una iglesia organizada. Y así trabajamos en la iglesia católica. Bien, no sé si habrá alguna participación más, Doña Guadalupe, o al otro hermano que quiera participar, pues le damos la palabra. ¿Vos entiende la pequeña reflexión? Está claro. ¿Para los demás se entiende? Sí. Bueno, si alguno me ha visto por ahí predicar, porque he predicado en algunas aldeas, ¿verdad?, que hemos venido, para que me conozcan, ¿verdad?, mi nombre es Gustavo Rivas, ¿verdad?, igual que ustedes. Soy muy alegre, divertido, y ahí estamos, ¿verdad? Donde me encuentre, pues puede decir, miren, el Gustavo allá anda, ¿verdad? Sí que así somos. Bien, que Dios les bendiga y nos vamos a poner de pie para procesar mis ramas. Profesión de fe. Hermanos, demos testimonio de la fe que profesamos en respuesta de nuestro bautismo. Cantamos juntos el credo. Nos vemos en… Música Música de fe, que en nuestros hijos su hijo, que nació de nuestra mente, en ti creemos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente, Cristo vive, que los hombres compartieron nuestro sueño, y por nosotros huyó, padeciendo a la mente, y creemos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente, refugio a la tercera tía, dominando así la muerte, está aceptado a la diestra de Dios Padre para siempre, en ti creemos, Señor, ilumina nuestra nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente, en el Espíritu Santo, en la caridad, la fuente, esta es la iglesia de Cristo, invitando a toda gente, y creemos, Señor, ilumina nuestra nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente, vamos a presentar a Dios nuestras oraciones, ya que Él sabe todo lo que a cada uno de nosotros nos hace falta, vamos a contestar, todos juntos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que los que no creen en ti se conviertan con sinceridad a Dios, y que todo el pueblo cristiano experimente la alegría del perdón, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que las autoridades civiles renueven sus fuerzas para hacer frente a los retos del futuro, y construyan una sociedad más fraterna, donde cada uno tenga paz, hogar, y dignidad, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por nuestra hermanita cumpleaños, dice Maribel, que hoy el Señor le ha regalado sus quince años, en este día la ponemos en las manos del Señor, para que Él con su mano de misericordia, la sepa guiar siempre en esta nueva etapa de su vida. Por sus padres, José Santos Cruz del Cid, y bendita de Cid Díaz, para que guiados por el Espíritu Santo, les sepan guiar y educar en la fe. Juan Ángel Cruz del Cid, José Adán Cruz del Cid, Joaquín Cruz del Cid, María Rosinda Cruz del Cid, José Nelson Cruz del Cid, por José Ismael Cruz del Cid, por José Eugenio, Cruz del Cid, por José Eugenio Cruz también, para que el Señor Jesús les acompañe siempre donde ellos se encuentren, para que sea el Señor quien los mantenga con salud y con fuerza, para seguir trabajando y así poder seguir ayudando a su familia, y si Él así se lo permite un día, puedan regresar con bien a sus hogares. Por todo esto, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Padre Santo, cada uno de nosotros lo ponemos en tus manos, y que a la luz de esta palabra podamos hacer dócil nuestro corazón, y en un propósito pedirle al Señor que nos ilumine con su espíritu, y que en este tiempo de Cuadema poder ser cristiano donde vamos teniendo ese encuentro con Jesús, como lo hizo la samaritana. Esa es la invitación para cada uno de nosotros, reconocer y darnos cuenta quién es Jesús para nosotros. Señor, te pedimos por esta familia que hoy une todas esas inversiones, para que este festejo no se vaya a quedar aquí, sino que puedan darle muchas más gracias a Dios por todos los bienes, por todas las cosas que han recibido de parte de Él, y a través de ello también ayudar a la iglesia en toda la comunidad que lo manda. Te pedimos también, Señor, por esta comunidad de Santa Rita, para que siempre en ellos prevalezca la unidad, el amor, y puedan ser cristianos dados también a los demás, ya que Tú nos invitas, como lo dice San Pablo hoy, a dar vida de nuestra parte por los demás, a sacrificarnos un poco por los demás. Te pedimos también, Señor, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, para que siempre encuentren personas generosas que les puedan guiar, ayudar y dirigir. Y por cada uno de nosotros, Señor, veo que trabajamos en este Ministerio de la Palabra, para que siempre nos des la sabiduría, el entendimiento, la capacidad, y nos guíes también bajo esa protección de nuestra Madre, la Liga, la Liga, por este coro, Señor, que también llevamos adelante, para que siempre nos mantengas unidos, y que nosotros podamos ser humildes, donde podamos llevar la alegría a cada comunidad, a cada lugar, a cada partido. Señor, por todo esto, lo vemos al Señor. Señor, por todo esto, lo vemos al Señor. Te pido, Señor, por todo el mundo entero, por tantos hermanos que sufren, sufren el dolor a través de las enfermedades. Señor, sabemos que tú eres, y serás siempre, encima de todo, el que tiene poder de sanar, sanar a aquel hermano que está enfermo, sanar nuestros corazones. Señor Jesús, te pido hoy en esta tarde, para que tú pongas tu mano poderosa sobre todo aquel pueblo que a lo mejor está con miedo, está con miedo porque la enfermedad les puede invadir su cuerpo. Te pido, Señor, para que todos nos preparemos más que todo, a no tener miedo, porque si te tenemos con nosotros en nuestra vida, pues vendrán planas, vendrá lo que tenga que venir, pero vamos a estar protegidos. Señor, te pido por toda la Iglesia para que aumentes la fe, que envíes tu Espíritu Santo, cada día, y podamos confiar más en ti. Roguemos al Señor. Señor Jesús, por todo. También pedimos por nuestro barro, por el Padre Rigoberto, que es el que guía a esta Iglesia, a esta parroquia, para que en Él siempre prevalezca la salud de ese Espíritu Santo, para que pueda guiar a un pueblo que Jesús le ha confiado. Por algún motivo, pues, no pude estar hoy con nosotros acá, pero la Palabra vino, y eso es lo importante. Te pedimos, Señor, por todos los que colaboran para que la parroquia pueda crecer, por los que trabajan en lo económico, en lo espiritual. Para que todo lo que se haga, se haga con amor, con interés, porque Tú lo mandas. Por esto lo vemos al Señor. Señor, escúchanos. Padre bueno, escucha esta súplica que hoy te hemos presentado, vea también la que se queda en el interior de nuestro corazón. Y no tardes en conceder lo que te hemos pedido, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acción de gracias. Hermanos, es el momento de alabar, glorificar y dar gracias a Dios, que es misericordioso y que da el perdón. Bendito y alabado seas Dios, Padre de bondad, porque tu paciencia y amor incansable nunca faltan. Nos ofreces el tiempo favorable y vías de salvación. Por todo esto, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así juntos vamos a cantar un canto de acción de gracias. No podemos saltar y cantamos. Gracias, 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 te damos Señor. Gracias, 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 te damos Señor. Jesús. Gracias, gracias yinde science. Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 te amo, Señor. Por los pájaros que cantan por la luz del día, por las flores que se abren al viento del sol. Por los tíos de la nieve y el calor del vuelo, por las tierras y paisajes, gracias, te amo, Señor. Gracias, 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 te amo, Señor. Por los niños que se abren al viento del sol, por las flores que buscan al viento del sol. Por las flores que se abren al viento del sol, por las flores que se abren al viento del sol. Gracias, 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 te amo, Señor. Gracias, 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 te amo, Señor. Nos ponemos de pie. Hermanos, con toda la confianza que Jesús nos concedió, juntos pidamos al Padre que perdone nuestros pecados con la oración que Él mismo nos dejó. Cantamos juntos el Padre nuestro. Padre que salve y el cielo, salve y la ojo. Suena tu nombre. Venga nosotros tu reino. Ardete tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Hacia la tierra como en el cielo Recuerda no soy nuestro padre todavía Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos Y no dejes caer en tentación 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 Cristo está con nosotras, por eso nos amamos y nos perdonamos. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos, señores, a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a esa voluntad, concédenos la paz. En fin de reina, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos nosotros, y con su espíritu. Somos hermanos de Cristo, démonos un seguro de paz. Amén. 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 Come si está bien dispuesto, aumenta sus fuerzas para luchar contra las tentaciones y alcanzar la gracia de la vida eterna. Jesús, hoy no podemos participar del sacrificio de la Eucaristía, pero te pedimos que vengas a nosotros en la forma espiritual. Ven a nuestros corazones debilitados por el pecado. Te pedimos la gracia de tener un día de Eucaristía entre nosotros. Además de tu palabra, necesitamos tu cuerpo y tu sangre. Tú que vives y reinas con el Padre Celestial y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ahora regresamos a nuestras casas y a nuestros trabajos. Comuniquemos a nuestros familiares y amigos la alegría de nuestra esperanza y la seguridad de nuestra fe. Cristo nos anima siempre a alcanzar la liberación de todos los males que nos esclavizan. Pidamos al Señor su bendición para todos nosotros y para nuestra comunidad. Nos preparamos para recibir la bendición. que el Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Que esa bendición de Dios sea derramada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Queremos gracias a Dios. ¡Viva Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Madre la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra hermana Quinceañera! ¡Que viva! Queremos un aplauso entonces. Bueno, hermanos, nos sentamos y vamos a hacer gracias ante todo, verdad, a nuestro hermano la Virgen María, que nos dio la oportunidad. Así que vamos encantados de haber celebrado y compartido la palabra con ustedes. Algunos cabezas. Algunos cabezas. Es que esto viene del papá para ella. Así es. Bueno, está ahí al azar. Sí. Ah, bueno. Bueno, gracias, verdad, a Dios, como ya lo dijo el hermano Gustavo. En primer lugar a Él, porque Él es quien nos da las oportunidades para estar alabando, glorificándolo en el día del Señor, verdad. Dichosa, Dircia, por caerle un día del Señor, verdad. Son bendiciones de cada persona que toca el día del Señor. Así es de que le agradezco mucho a Dios y también a nuestros hermanos del Ministerio, a toda la familia de Doña Benilda, también al hermano Gustavo y las lectoras, verdad, que estuvieron dando. Qué bonito es compartir la palabra de Dios, verdad. Así es todo cuando nosotros aprendemos a compartir, verdad. Entonces, gracias, hermano Gustavo. En este momento también pasamos a darle las palabras de aliento del padre de Dircia, verdad. Él no está aquí presente, pero en espíritu, en voluntad, en amor, aquí está. Que sepa Dircia, que verdaderamente aquí lo tiene. Y también Doña Benilda, por ser la madre, verdad, de San José Santos. Y también de Dircia, porque es la abuela, verdad, y se ha creado mucho tiempo, muchos años. Ha compartido con ella, con sus tías, con sus tíos, etcétera, con su familia, verdad. Entonces, es un gran agradecimiento que se le da a Dios, como ya dijimos, en primer lugar, verdad. Y de ahí a nuestros amigos, familiares, de que están, verdad, allá en Estados Unidos, que Dios les ha concedido, verdad, estar allá. Y con ese amor tan grande como padre de familia, entonces, manda estas palabras, verdad. Y es para usted, Dircia, y para todos, verdad, los que estamos aquí presentes. Para Dircia, Maribet Cruz Lemos. De parte de su padre, José Santos Cruz del CIR, por medio de la presente carta, le mando un fuerte abrazo a la distancia. En esta fecha tan especial para usted y para la familia, solo quiero decirle lo mucho que la quiero y el sacrificio que hemos hecho todos, principalmente usted, por no haber estado a su lado todos estos años. Me da mucha tristeza, pero al mismo tiempo, alegría. Porque a partir de hoy, será toda una señorita y una mujer que empieza a despertar. Durante todos estos años, siempre he soñado en regresar a casa y estar con ustedes, mis seres queridos. Pero circunstancias de nuestro país y de la familia me obligaron a salir para darles a todos ustedes un mejor bienestar. Sólo sé que al sacrificio mío y el de todos ustedes, ustedes nos ayudará para estar más cerca el uno y del otro. Le doy gracias a Dios y a mis padres, que me ayudaron a que seas una buena persona. En esta vida quiero darles las gracias a todos los presentes en este momento, celebrando los 15 años de mi querida hija. No tengo palabras para darles mi agradecimiento, especialmente en estos últimos años. A mi querida madre, Benilda del Cien, y a mi padre, Buenaventura Cruz, que descansa en paz, que han estado con ella y cuidarla, como si fuera su hija propia. Le doy las gracias a todos los padrinos de mi hija, que están compartiendo su felicidad. A mis padrinos, Isabel Ramos y Eva Sevillo. Les pido, sean ellos los representantes de mi hija, en mi ausencia. No me queda más que agradecer a todos y mil gracias por su presencia. Atentamente, José Santos Cruz del CID, padre de Biblia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Déjenme un fuerte aplauso. Bueno, en este momento sería el momento de que le van a colocar el anillo, ¿verdad? A Dilcia. Entonces, estamos para atender, ¿verdad? A ese momento que ese anillo, Dilcia, la recuerde todos los días de su vida. Y que es un compromiso a seguir dando esa oportunidad a nuestras subcadres para seguir adelante con la gente en alto, ¿verdad? Entonces, se llega ese momento para poderle colocar el anillo que lo tienen preparado. Mientras tanto, nosotros vamos a poner un salmo, ¿verdad? Mientras le ponen el anillo en este señor. Mientras le ponen el anillo, ¿verdad? Mientras le ponen el anillo, ¿verdad? Mientras le ponen el anillo, ¿verdad? Toda mi vida te bendeciré, cantaré larga, lo último canto de Aleluya. Toda mi vida te bendeciré, cantaré larga, lo último canto de Aleluya. Toda mi vida te bendeciré, cantaré larga, lo último canto de Aleluya. ¡Agua! Bueno, ahí tenemos nuestra hermanita, la rompreniera, la cual Dios le ha regalado un año más de vida, sus 15 años, donde todos estamos felices y contentos de estar acompañándola y sus familiares al lado de ella, pues es la felicidad más grande que ella puede tener, tener su familia unida. Regalémosle otro fuerte aplauso. Felicidades a la hija de Maribel. ¡Y que viva la cumpriñera! ¡Que viva! ¡Otro aplauso entonces! Bueno, así continuamos con el canto de Espenida. Antes del canto de Aleluya, vamos a dar la oportunidad de las palabras de Dils ya, ¿verdad? Entonces tiene el momento para que dé sus palabras. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por permitirme cumplir mis 15 años. También le quiero dar gracias a mi papá por apoyarme en mis 15 años, a mis dos tías y a todos mis tíos, hermanos de mi papá. También a mi mamá Benita que está aquí presente y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues aquí estamos siempre animando y también cantando las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo, también mandamos un saludo especial a todas las personas que ven a través de este video saludos al padre de Dixia Maribel saluditos especiales a todas las personas a todos sus familiares les saludamos de parte del Ministerio los seguidores del Rey y así también les deseamos buen provecho a las personas que están disfrutando, los ricos tamales y también comiéndolos el delicioso pan así que buen provecho, a disfrutarlo así desde San Marcos por los campos, ¿verdad? y esto es seguidores del Rey suena así ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así pues les animamos, ¿verdad? Con este ministerio, seguidores del Rey Para toda esta linda comunidad de Santa Rita, ¿verdad? Entonces, felicidades, Dicia, en su cumpleaños Que Dios la bendiga siempre Entonces, se puede sentar un ratito para que descanse, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y es así como celebramos los 15 años de esta hermana y es de mucha venida, gozo a esta familia y para nosotros también el estar compartiendo de esta fiesta tan especial así que muchas gracias por habernos traído para ser parte de esta fiesta y es que esto apenas comienza así que también después de nosotros tenemos otro grupo invitado donde esperamos que nos dejen con sus bellas canciones así que creo que los vamos a querer escuchar antes de irnos nosotros así que por eso les vamos motivando para que se vayan preparando nosotros vamos a estar hasta como a las 13 y media por allí así que seguimos gozándonos esta fiesta continúa hasta el amanecer me van a disculpar me van a hacer un despacio siempre lo mismo bueno verdad hay que hacer un espacio verdad los niños como estábamos antes hay que hacer un espacio para que todos podamos observar lo que es el príncipe de la quinceañera hagámosle el espacio porque sabemos que lo que es la bebidita pues no se toma los niños solo los mayores niños a ver los niños a ver el espacio no pero yo le estoy diciendo alguien que ya observó algún sacramento ah si allá estaba ella así está ella que se hizo doña vamos a ver los niños a hacer espacio él le procedió a los padrinos de él le respaldaron a la lluvia y ven que va a visitar y doña Eva no vino no vino la conmada que usted ya se puso un parque usted también venga estamos listos bueno tenemos ya la quinceañera abriendo lo que es el champán ahora puede llenar todo lo que son las copas ya cuando tengan todo lista las copas pues vamos van a llevar la copa junto con la quinceañera a hacer un brindis ¿verdad? cuando todo la tengan lista pues van a levantar sus copas a brindar junto con la quinceañera y dan un saludo los niños por favor hacerse un poco para atrás cuando esté listo todo después tranquilo que es para su verdad solo que no hay para embolestarte los niños ya se para atrás por favor por favor hacer espacio los familiares que puedan hacer el brindis muy tranquilamente ¿verdad? hacerse para atrás que un espacio a esta señora la verdad que se ponga en el círculo ahí tenemos a Alicia Maribel compartiendo lo que es el champán ¿está listo todo? bueno pues vamos a esperar a Alicia con su copa todos levantar sus copas al lado de la copa de Adilcia y al contar a tres dar el brinde ¿verdad? uno dos tres salud aplausos y ahora y ahora a la sentación y a la sentación vamos a disfrutar todos todos juntos los caminos en la próxima una vida por ti por tu felicidad al salario tu cumpleaños y por ti la llamada te amo yo estoy ahora a la sentación a tu alma por ti Y ahora por ti no me encuentro en más, como un cambio de un pido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor, siendo tan querido Y también el pector que por ti no es amor Y también el pector que por ti no es amor También es el patrocinador de la grabación Y ya en unos momentos aquí el coro va a tocar una canción Que él ha solicitado, mientras tanto están por acá listos para disfrutar de una copa Ahí está moviendo Bueno, la persona que le ha hecho el vasito para brindar Ese le comunica que no se lo vayan a tomar por el momento Ese dice que le queramos un brindisiente con todos los que tenemos acá presente Bueno, tenemos a la quinceañera nuevamente Grabemos de por acá Vamos a levantar las copas Y a la puerta de tres vamos a hacer el brindis Bueno, tenemos a Dilsia que va a hacer el brindis nuevamente Nuevamente estamos presenciando las imágenes por acá de la quinceañera Viendo a la cámara aquí Dilsia Y disfrutando ahí del brindis para que la podamos ver Viendo aquí en la cámara Viene acá Así me gusta Dice que no tiene palabras para poderse expresar Viene aquí el brindis Queda muy agradecida y que sigamos adelante siempre, ¿verdad? Ahí estamos para esta vivienda Pues aquí lo vamos a llegar a estar más segura otra vez en nuestra comunidad Y gracias a todos los que tenemos acá La comprensión y la paciencia ante todo Bueno, tenemos a Silvia también que ya en unos momentos va a dar unas palabras ahí de una alabanza que ha solicitado el contratante, o sea, el patrocinador Juan Ángel, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar ya a Silvia en unos momentos que va a prepararse para anunciar ahí una alabanza que ha solicitado nuestro amigo Juan Ángel Mientras tanto, seguimos por acá observando el brindis Y bien, ¿verdad? Pues nosotros felinos y contentos de estar hoy acá reunidos con esta familia Igual pues nos habían solicitado la alabanza, la gloria de Dios Nuestro amigo y hermano Juan, creo que es un miembro de esta familia Entonces nos solicitó, ¿verdad? esta alabanza Y nosotros con mucho gusto le vamos a estar congraciendo Vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? De cantar esta alabanza entonces Un saludo muy especiales hasta la provincia de Estados Unidos Seguimos al señor que canta así al señor Escuchamos ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy voy a compartir esta sala de lintería, con esta familia de Cristia Valdez, en tanto de muchas felicidades, que te doy la felicidad de siempre. Hoy voy a compartir esta sala de lintería, con esta familia de Cristia Valdez, en tanto de muchas felicidades, que te doy la felicidad de siempre. Hoy voy a compartir esta sala de lintería, con esta familia de Cristia Valdez, en tanto de muchas felicidades, que te doy la felicidad de siempre. ¡Felizidades! ¡Felizidades! Desde casa de la familia, y es que el día de hoy, Dilcia está celebrando sus 15 años. Quiero decirles, amigos, que ya estuvimos echándonos una bailadita por ahí. Lo malo que la bailarina ya se me fue, porque es de otro pueblo, ¿verdad? Pues ya, 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 ya se va, ya se va, ¿verdad? Y por eso no hemos podido continuar bailando, y el problema es que por aquí, las chicas que hay son un poco venosas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con más. ¡Felizidades! 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 ¡Gracias! 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 Esto es el ambiente que se ve por acá en esta tremenda fiesta de 15 años. Seguimos escuchando al tremendo conjunto de cuerda que continúa amenizando en esta hora de la tarde. ¡Gracias! 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 Continuamos escuchando a Renovación que el día de hoy está amenizando estos 15 años de Dilcia. Por acá en esta bella localidad nuevamente saludamos a Dilcia Maribel. la cumpleañera, celebrando el día de hoy sus 15 años, también saludos para José Edilberto que es el caballero, así mismo también saludos para la abuela Benilda, le saludamos cordialmente así mismo también saludos para el papá para José Santos del CID, saludamos también al patrocinador de la grabación cordiales saludos para Juan Ángel, que el día de hoy está también patrocinando la grabación, le mandamos saludos a la distancia y por acá tenemos al conjunto de cuerda que sigue afinando guitarras para continuar con más de la buena música esto apenas se está iniciando estamos llevándote la mayor diversión, recuerde mi amigo que si usted quiere que le grabemos su evento social, es fácil simplemente se tiene que comunicar al número telefónico que le voy a mencionar en estos momentos puede comunicarse al 504 94 81 21 48 ahí se puede comunicar a ese número telefónico para poder hacer la reservación de su contrato seguimos con más evento social saludos bueno continuamos con más de la buena música que se va a morir en medio de un ángulo que ha quedado No te estoy amando, te entras con tu problema Ándale el mar, soy amigo, mi cara Ya que el mundo se va a encontrar Tienes mucha prisa por ir a buscar mi amor En un homenaje, el coraje Vuelo de tu exilio, la depresión Yo no te insisto, te voy a vivir Tienes mucha prisa por ir a buscar mi amor Dime tachinero, sabes su herrera A los cuantos llego, me olvido de ella Que ella me cambió con la solera Tienes mucha prisa por ir a buscar mi amor Tienes mucha prisa por ir a buscar mi amor En un homenaje, el coraje, la depresión Ándale el mar, soy el mar, soy gobierno ¡Vacepa!! Masivo, me llego, masivo, me llego Dime también, ¿sabes si me espera? 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 Música Si tú pensaras en todo lo que te digo Música ¿Por qué me harías lo triste y todo lo que siento? Música Si me quisieras tú serías, serías conmigo Música ¿Por qué olvidarte solamente te estoy muerto? Música Mírenme en mi callón que tanto apasionado Música Música Bueno, seguimos presenciando el tremendo ambiente que se vive en Por acá en esta fiesta Y es que ahí tenemos a la quinceañera Que sigue disfrutando a lo grande De su fiesta Es así como seguimos Transmitiendo desde acá de Esta bonita localidad Saludos nuevamente para las personas que nos ven En los distintos lugares Decirles que es así como continuamos celebrando A lo grande esta tremenda fiesta Mientras tanto el conjunto se prepara para continuar con más De la buena música Música Bueno, vamos con una cumbia entonces Escuchamos Música 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 Bueno, ya lo voy a entrar yo con la quinceañera nuevamente Para moverla para allá y para acá Ediciones se están preparando Va con todos los poderes también Música 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 Bueno, estamos escuchando al conjunto de Cuerda Que sigue metiéndole sabor ambiente con estas imágenes Continuamos en un instante Música